Amén hermanos, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Espero que les haya ido bien en todo lo que hayan hecho el día de hoy por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo un texto para meditar antes de dormir, que está en Mateo, capítulo 15, versículo 8, que dice Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén hermanos, si nos ponemos a pensar esto, este texto es muy cierto, y esto usualmente lo aplicamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos muy emocionalmente arriba, como se dice, muy gozosos en la presencia de Dios, lo honramos, lo glorificamos, pero solamente de labios. Porque en nuestro corazón aún todavía hay cólera, aún hay rencora, aún hay ira, aún hay idolatría, o otras cosas están metidas ahí en nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros vamos a su casa de Dios, a congregarnos, pero guardando rencor o cólera por algún hermano o por alguien que nos hizo daño. Vamos a la casa de Dios, pero aún tenemos cosas en nuestro corazón, no sabemos perdonar, y ni siquiera pedimos perdón a lo que hemos hecho daño, ¿verdad? Por eso Dios te dice, solamente este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como dice Amado Hermano, nosotros podemos engañar al ser humano, a cualquier persona podemos engañarle, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Pero su palabra de Dios dice que Él escudriña la mente y el corazón de nosotros. Entonces, al único que no vas a poder engañar es a Dios. Él sabe tú, Él sabe con qué propósito tú vas a su casa. Él sabe de qué manera tú te acercas a su casa. Él sabe si es que vas a su casa simplemente por cumplir, por compromiso, por costumbre, o vas realmente por amor porque quieres sentir su presencia. Si vas por amor simplemente porque quieres que Él te hable o sentir su presencia y simplemente eso te basta para sentir paz y tranquilidad en ti. Pero también sabe cuando tú vas con cólera, con ira, también lo sabe Dios. Tal vez tus hermanos en Cristo no, pero Dios sí lo conoce. Así que tengamos cuidado, hermanos. No solamente honramos a Dios de labios, de decir yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo soy cristiano y más cosas. Pero con tus acciones demuestras todo lo contrario. Lo que tienes en tu corazón también demuestra todo lo contrario. Porque conforme uno piensa, conforme uno habla y actúa. Conforme uno siente, también actúa. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Guarda tu corazón porque de ahí se emana la vida. Ten mucho cuidado con las cosas que tú puedas sentir. No es bueno tener ira, rencor, remordimiento, idolatría o otras cosas más que tú puedas atesorar en tu corazón. Acuérdate que ahí es el único lugar donde tiene que estar postrado nuestro Dios. No le quites ese lugar a nuestro Dios por otras cosas. Por la vanidad, por el dinero, por la idolatría, por el rencor, por la amargura, por los celos y por más cosas. No lo hagas. Amén. Así que, amado hermano, medítalo. Piénsalo. Analice este texto. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.